que recordemos empezaban hoy las protestas oficiales, digamos las protestas de las organizaciones agrarias más grandes hasta ahora eran grupos más bien, iba a decir autogestionados aunque no les guste la palabra pero básicamente que se habían puesto de acuerdo para realizar esas protestas entre ellas, como hemos hablado, entre las protestas legítimas había también protestas pues que venían más bien de ferrar, ¿no? como por ejemplo la plataforma 6F, el esporádico grupo que inició las protestas en España que dice que sin las redes sociales, por ejemplo, este movimiento no existiría la incipiente organización tiene como objetivo acercar Madrid y bloquear los puestos principales durante los siguientes días para protestar, dicen, por la situación del campo un movimiento que surgió aprovechando el furor del campo francés y utilizando WhatsApp y Telegram como medios para canalizar el malestar del campo y masificar la participación aquí por ejemplo hay dos personajes que destacan en 6F uno de ellos, Lola Guzmán, una agricultora valenciana de 52 años que asume la responsabilidad de haber convocado la mayoría de las manifestaciones recientes vestida con un abrigo negro, bufanda y gorra y subida a un tractor rojo estacionado en mitad de una carretera cortada ella muestra en TikTok e Instagram con vídeos donde ataca a las agrupaciones agrarias tradicionales como Asaja, Coag y UPA y reclama mejores condiciones para los agricultores les anima además a participar en las protestas que en ciudades como Barcelona ha congregado a más de mil tractoristas Guzmán ha ido tomando protagonismo a medida que las protestas se han intensificado hace dos semanas en sus primeras apariciones en Reels los vídeos de TikTok arengando a agricultores se presentaba como miembro, decía ella de una recién formada directiva de una organización del sector primario español una plataforma que según explicaba ha dado un paso enorme desde finales de enero para crear estos grupos de WhatsApp en sus primeras apariciones advertía además de que el sector agrario español ha despertado creo que todo este vocabulario nos puede sonar, ¿verdad? y explicaba que si no ha salido antes a manifestarse como los compañeros de la Unión Europea es porque tiene en el cuello la soga del gobierno dice y de los sindicatos agrarios insiste además en que su lucha no está representada dice por ninguna bandera política aunque admite haber estado afiliada a Vox sorpresa ahora intenta desmarcarse de las acusaciones que señalan que está politizando la protesta y dice a todos estos de Vox que me estáis llamando si me dais a escoger entre vosotros o mi gente del campo me voy con mi gente del campo ya sabemos que por aquí pues hay bastante infiltrado de hecho justo ayer hacía un hilo Julián Macías bastante interesante nos lo voy a enseñar entero si queréis verlo iros al hilo y retuiteadlo ya que estáis pero había un hilo en el que pues un poco veía la cobertura que estaban haciendo los medios de comunicación y como contaban que había algunas plataformas de trabajadores del campo que estaban también copadas de negacionistas climáticos y otros personajes y os voy a poner solo uno de los primeros porque me pareció bastante fuerte la de hoy está organizada por la plataforma 6F se presentó ayer mismo en Madrid y está liderada por la agricultora Lola Guzmán y por Manuel Hernández organizador de la última huelga de camioneros sus reivindicaciones son similares a las que plantea Vox total para trabajar a pérdidas en el campo pues también podemos estar a pérdidas aquí eso es lo que quieren estos hijos de puta mirad lo que han hecho esta noche mirad que ciegos tenemos ¿eh? eso no son nubes wow eso no son nubes eso es el veneno que nos han soltado esta noche mirad que bien se lo han pasado los hijos de puta mientras nosotros dormimos nos están envenenando están enfermando nuestros animales están matando nuestras plantas y estamos enfermando las personas nosotros enfermamos porque según estas élites aquí sobramos la mitad me encanta de verdad esta teoría de el gobierno nos está fuñigando ¿vale? nos quieren matar a todos ¿para qué? o sea quiero decir para que montéis más protestas claro tal y como está además el tema de la natalía en España casi mejor que se muera la mitad de la población o sea me gusta mucho me gusta mucho la transición ¿no? entre estar completamente normal a esto no son nubes nosotros dormimos nos están envenenando que no son nubes están enfermando nuestros animales están matando nuestras plantas y estamos enfermando las personas nosotros enfermamos porque según estas élites aquí sobramos la mitad wow es que de verdad nunca me cansaré de esta gente nunca me cansaré de esta gente me parece bastante flipante si efectivamente como comentáis por ahí ayer comentamos que en estas primeras manifestaciones y en estas primeras protestas también estaba efectivamente el líder el que se erigió como líder de las protestas de los transportistas que os acordaréis porque aquí las comentamos con Basilio Aragón bastante en profundidad el que se erigió como líder que luego resultó pues que era un empresario más y que luego vimos lo que había verdaderamente detrás de esas protestas ¿no? por aquí alguien ha hecho un test de glisofato parece que está afectada sí yo creo que yo creo que le ha afectado bastante las cabezas están bastante bastante fuertes bastante fuertes creo que vamos a ver unas imágenes bastante imponentes durante este fin de semana que además recordemos que esta plataforma creo que es la que dijo que iba a venir a Ferraz el sábado va a venir a Ferraz cosa que de verdad la verdad echaba muchísimo de menos ver a gente absolutamente desquiciada por las calles de mi barrio así que nada ya echaba yo de menos un poquito de colores echaba yo de menos un poquito de color que solo con la basura que nos recogen no me valía entonces vamos a hablar de esto vamos a tratarlo en profundidad no os preocupéis decís Marina uy este fin de si tuviera dinero pero me fui el pasado a Lisboa ya o sea ya he fundido el presupuesto de este fin de semana con el viaje a Lisboa del fin de semana refugiate en Euskadi ojalá yo quiero en Asturias quiero comprarme un terrenito en Asturias hacerme una casa y jubilarme allí eso es lo que quiero hacer esto es lo que quiero hacer luego os quejáis de que Madrid es gris no se os puede coger contentos no el color lo pone esta gente el color en Madrid lo pone esta gente no me preocupo porque aquí es como ir todos los días a la Warner si no tienes dinero para ir a la Warner tú te bajas a cerrar un momentito y ya te vuelves como más animado a casa te vuelves como diciéndote joder pues no estoy tan mal ¿no? entonces eso haré me imagino este fin de semana Spanish Revolution chau 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 chau